Hey Decir a los amigos que sin ti Ya no puedo vivir Hey No creas que te haces un favor Cuando hablas a la gente de mi amor Y te burlas de mi Hey Que hay veces que es mejor querer así Que ser querido y no poder sentir Lo que siento por ti Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo sé Fue solo por orgullo ese querer Querer, querer y a ver De que te vale ahora presumir Ahora que no estoy junto a ti ¿Qué les dirás de mí? Hey Recuerdo que ganabas siempre tú Que hacías de ese triunfo una virtud Y llora sombra en tu luz Hey No sé No sé si tú también recordarás Que siempre que intentaba hacer la paz Yo era un río en tu mar Y a ver Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca me has querido Que nunca me has querido Que nunca he sido tuyo ¿Qué les dirás de mí? ¿Qué les dirás de mí? Ahora que ya todo terminó Que como siempre soy el perdedor Si te acuerdas de mí Si te acuerdas de mí Hey No creas que te guarde algún rencor Es siempre más feliz que más amor Y ese siempre fui yo Y a ver Y a ver Tú nunca me has querido Ya lo ves Que nunca he sido tuyo Ya lo ves Pues solo por orgullo ese querer Y a ver De que te vale ahora presumir Ahora que no estoy yo junto a ti De que te vale ahora presumir Se la pena Oh my Oh my Oh my Oh my Oh my Oh my